y ni la imasa a ver acañi acañi ebrame e sabare eo ni apalande eo ni apalande nia mama eo ni apalande 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 eo y apalande eo ja aa beka ea fia la pimima aa beyonce eo ii leiti naeando dume pona ke afo iglitre mogrelle la cinéba eeeh wutedi...mune kenny mune la Iokuma lati n eswi kanye yirero fana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.